Por favor, que esto se va a poner muy bueno, las mujeres lo necesitamos, ¿cómo no? Nos incorporamos a... ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que de pronto nos encontramos en una situación complicada y decimos ¡Ay, qué es ese primero, qué hago después, qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que realmente funciona? Por muy débil o fuerte que seas, tienes que aprender una buena técnica de defensa personal. Y hoy nos acompaña Héctor Rojo Gómez, quien es profesor, y nos va a platicar acerca de esta técnica implementada para una buena defensa personal. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos. Bien, buenas tardes. Gracias. ¿Cuál es la técnica en la cual usted se basa para poder dar una buena defensa personal? Bueno, la técnica que nos basamos es Kung Fu y el sistema se llama Chou y Li Fu. ¡Oh! Y esa es una... me quiero pensar que es como tipo oriental adaptada a nosotros. Sí, es un sistema oriental de China, en el cual no ha habido ningún cambio, es un sistema que se inventó en 1870 y tantos, pero se ha actualizado en esos tiempos. Profesor, ahora, ¿hay las técnicas aplicadas aquí? ¿Las podemos utilizar hombres, mujeres, no importa el tamaño, la edad, la condición? Claro, se puede utilizar cualquier persona. Lo único que sí, se requiere un entrenamiento previo. El curso de defensa personal de dos días es algo medio racional, como que más es para engañar a la gente. Si no hay entrenamiento, no hay defensa personal. Entonces, digamos, esas mujeres son las que van a hacer una exhibición de cómo se aplica un amánico, que es para el aire, y cómo se aplica en la defensa personal. Pero tienen que tener un previo entrenamiento con fortalecer los brazos, el abdomen, las piernas, a través de ejercicios especiales, con muñecos de madera o entre ellos, entre nosotros mismos. Profesor, o sea, no solamente es la técnica, sino también la práctica, que es la que hace al maestro, ¿no? Sí, más bien es la preparación física que requieren las artes marciales. Si no hay eso, no hay defensa personal. Aunque a mí me enseñen una vez así, no funciona, yo nunca voy a aprender nada de memoria. Debe de ser innato todo, innato todo. Y la defensa personal es pegar y correr, o si lo más, la mejor defensa personal es correr. Si yo ahorita voy para atrás y no hay nadie, corro, ¿para qué me voy a enfrentar a personas que me puedan hacer? Es la mejor defensa personal. Sí, 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 correr, 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 correr. Ahora, ¿con cuánto tiempo podría yo decirme que ya estoy capacitada para poder defenderme, autodefenderme? No, primero tiene que ser un programa de autodefensión, psicológico, saber cómo controlar la situación de tal persona o tal agresión. Después un entrenamiento físico, que por ejemplo requiere de cuatro meses para prepararse físicamente. Y después ya de acuerdo a las características de cada persona. No podemos decir que en seis meses usted puede desarrollar una cosa que otra persona tarde en cinco años, no sabemos. Yo creo que dijo usted algo bien importante, la capacidad de reacción entre, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre mismas mujeres. Probablemente yo no reaccione de la misma manera que nuestra invitada el día de hoy. Probablemente yo me asuste y me bloquee. Y hay quien sí tiene la capacidad de reaccionar inmediatamente. Por eso el estudio previo. Sí, exactamente. Hacer un control mental, saber cómo puedo reaccionar en tal situación. Si no, me pueden enseñar mi defensa, pero si no tengo su control, en ese momento me paralizo y ya no sé qué hacer. Profesor, pues no más plática y más práctica. Ahora sí, así que nos encantaría que nos pudiera demostrar o darnos los ejemplos y las indicaciones de a lo mejor algún suceso y cuál sería la forma. Primero vamos a hacer unas cosas que es el entrenamiento que se hace en la calle, en el gimnasio, y después cómo se aplica esto en la calle. Ok, perfecto. Entonces, yo lo dejo por acá. Pasamos. Pasa, por favor. Listo. Empezamos. Listo, listo, listo. Listo, listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, uno, dos. Uno, dos, tres, uno, uno, dos, tres, uno, uno. Gracias. Dos, uno, uno. Un solo tiempo. Listo. Bien, ahora vamos a hacer la aplicación del trabajo en la calle, por ejemplo. Ok. Listo, primero suave y luego rápido. Listo. Ahora rápido. La dos, uno. Ahora rápido. Rápido. So. La tres. Y. Ahora rápido. In. So. Y la otra que es suave. De aquí. Entra uno. Dos. Ahora. Luego entra uno. Uno, dos, tres. Cambio. Wow. Este es en el caso de, por ejemplo, la persona viene, quiere arrancar la bolsa o finalmente tomarla, ¿no? Sería la reacción inmediata que tendríamos. Con su defecto, muchas personas piensan que esto es, o sea, es para, para esto. Ajá, claro, claro, claro. Pero la misión. Para el efecto. ¿Sí? ¿Sí? Wow. Bueno, y esto, y una persona personal, también se aplica. A ver, vamos a verlo. Hombre, aquí, él me toma de aquí. Sí, así, yo hago esto, uno, dos, tres. ¿Cuál fue la técnica que aquí aplico? Porque se ve muy sencillo, pero ¿cuáles son los pasos? Uno. Dos. Tres. Hago esto, y sobre las puertas, que son las articulaciones, aviento. Puede ser muy fácil. A ver, ¿me podría enseñar? Vénganse, chicas, a lo mejor podemos, si nos puede enseñar una práctica. Tengo un dedo lesionado, pero, por ejemplo, tengo un pequeño dedo lesionado, pero aún así puedo hacerlo. Sí, mire, por ejemplo, yo la sostengo aquí, así. Usted me quiere tomar, ¿no? Sí, yo la sostengo así. Entonces, lo más ideal es que ustedes se jale para allá. Eso es lo más viable. En cambio. Sí, es lo primero que haríamos, por supuesto. Yo la sostengo así, y siempre hay que ver dónde está la masa de sus testigos, y listo. Así, como si fuera a soledad la bandera. Miren. Fíjese, por aquí, para allá. Ahí está. Ahora lo voy a hacer fuerte, hágalo. Lo único que hago es girar, jamás. O sea, lo que yo hubiera hecho es agarrar y voltear y correr. Entonces, más me detengo, ¿no? Pues sí, lo primero que haría, entonces sí. Llega usted inmediatamente. ¿Ok? Me agarra así, así. Yo hago esto. ¡Uf! ¿Está bien? Así. Este que es el golpe. El golpe que va a la... Ahora... ¿Cuál sería el efecto que causaría la persona? Puede provocar la carota, la estrucción del aire, desmayarse, o hasta provocar, en el caso de mi vida estar ahí por medio, pero tiros y no. A ver, lo podemos hacer en cámara lenta, por ejemplo. Vuelve a hacerlo. Toma la mano. Vamos a girarlos un poquito para acá. Ajá. Lo giramos acá. Me agarra así, así. Uno. Así. Entonces, me suelto con una mano y con la otra doy el primer golpe y el segundo que ya sería como la terminación. Ahora, para poder activar esto o funciona, tiene que aportar todo el cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo. Ahora vamos a ver. Eso se hace en el gimnasio para que yo puedas desarrollar su identidad personal. Ok. Y vea. Uno. Eso. Dos. Eso. Tres. Eso. Ok. O en este caso, esto. Así. Uno. Uy, me dolió. Uno. Son. Dos. Tres. Son. 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 Mujeres. Ok. Fortaleciendo los brazos, antebrazos. Listo. Uno. O el tiempo. O el tiempo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Sí, pero se va aplicando hierbas. Me imagino que debe, sí, debe doler en principio. Aplicar hierbas, sí, pero se va aplicando hierbas que va fortaleciendo los músculos, los huesos y tendones. Bueno, profesor, a ver, me impacta, bueno, ver el caso de las mujeres que además con tanta fuerza y con tanta energía que se entregan a esta parte de la defensa personal, yo creo que sería una excelente alternativa. Rapidísimo, ¿dónde lo podemos encontrar, profesor? ¿Dónde, por favor? El cum central de la escuela de la familia. Ay, creo que no tiene por acá micro, pero bueno, me lo dices y yo lo voy repitiendo, así que, o usted lo puede decir, es que no traes micro, perdóname. En la escuela central está en la agrícola oriental, en la sur 18B, número 52, y el teléfono es el 55-2706-7132. Ahí está. Ahí estuvieron apareciendo en pantalla los datos. Hay una invitación también para este fin de semana. Hay una invitación para este fin de semana, viernes 31, sábado primero y domingo 2, y lunes 3, en el barrio chino de la Ciudad de México. Para celebrar el año del caballo, 4.711, el año del caballo. El año chino, ahí está exactamente, 4.711, el año del caballo de madera. Ahí van a estar presentándose como un comité chino. Pues ahí está. Muchísimas gracias, chicos.